Lo debemos definir como una estrategia, es decir, como un documento que recurre a la planificación económica, financiera, estratégica y organizativa, con la que una empresa o organización cuenta para obtener y abordar sus objetivos, para alcanzar su misión y así poder posesionarse con éxito en el mercado en el que compite. Para formular este plan estratégico se abordan una serie de pasos indefinidos. Primero se debe determinar dónde está la empresa a partir del diagnóstico de la situación en el que esté pasando, y así poder realizar un análisis externo y conocer las oportunidades y las amenazas del entorno. También se hace un análisis interno para conocer las partes fuertes y las partes débiles de la empresa. Este análisis es muy importante hacerlo a través de la matriz DOFA, como lo vimos en clase. Ya con esto se podría pasar al segundo paso, el cual es decir dónde quiere llegar la empresa. Y para esto se aplican tres pasos más, la cual es la visión, que es la imagen que tiene la empresa sobre ella duro, es decir, llegar a ser la primera nacional e internacionalmente. Tenemos la misión, que es el propósito de la empresa, donde incluye el por qué y para qué existe, como los valores y convenciones que tiene la empresa sobre el papel que ocupa en esta sociedad. También nos encontramos con unos objetivos y unas metas, que concretan la misión como forma más operativa, las cuales son alcanzar las metas futuras y obtener una rentabilidad. Una vez realizada la matriz DAFO, se realiza un paso muy importante, la cual es establecer dónde quiere ir la empresa. Y para ello se debe elegir una estrategia competitiva, una estrategia que se adapte a la empresa. Esta estrategia de una posición favorable en el sector a través de algún tipo de ventaja competitiva, la cual esta ventaja permite a la empresa obtener mejores resultados que los otros competidores. Entonces, para lograr estas ventajas competitivas, se debe llevar a cabo otra serie de estrategias, las cuales son el liderazgo, que es cuando se basa en la eficiencia y produce unos costes inferiores a la de los competidores, manteniendo la calidad del producto o del bien y servicio. La ventaja en coste permite a la empresa rebajar sus precios en cuanto al mercado y aumentando sus cuentas. Y eso pone en dificultad a los competidores. El riesgo de la estrategia es que los competidores imiten el producto. Cambio en el interés de los consumidores. Tenemos la diferenciación, donde esta estrategia ayuda a lograr el bien o el servicio ofrecido. Se perciban en el mercado como algo único y exclusivo. Entonces, los clientes estarán dispuestos a pagar incluso algo más para obtener este producto que está diferenciado. Esta diferenciación puede ser el diseño del producto, los atributos técnicos, la atención al cliente o la rapidez de entrega. O sea que la diferenciación es muy importante en el plan estratégico. También nos encontramos con los segmentos o nichos del mercado. Consiste en la elección de una parte del segmento del mercado en que la empresa esté especializada. Es decir, el centrarse en satisfacer las necesidades del segmento limitado del sector podría llegar a ser más eficaz que otras que se dirigen a un lugar más amplio y diverso. Los riesgos serían que la competencia se dirija al mismo mercado. Los riesgos podrían ser que la empresa, la competencia se dirija al mismo mercado y su segmento sea mejor perdiendo los segmentos del mercado. Que lleguen a ser más beneficiosos. ¿Cómo se llegaría a precisar esos objetivos? Esto se realiza a través de unos planes especiales y así huelen los distintas áreas en las que se enfoca la empresa. Y esto es con el fin de alcanzar los objetivos poco a poco. Recogiendo los recursos de cada una de las partes y la responsabilidad de quienes ejecutan ese plan. Tenemos también un paso de control donde hay que controlar cómo se va durante el proceso de estrategia para ir controlando cómo se están realizando todos los planes abordados y en qué plan está, si el plan está saliendo bien o está saliendo mal. También hay que observar las respuestas del mercado para validar las decisiones adecuadas y los posibles cambios que hayan que realizar dentro de ese plan. Entonces, si se siguen esta serie de pasos, se puede lograr obtener un buen plan estratégico dentro del marco de una empresa y ver cuál es la diferencia de esa empresa de las de resto, en qué se está enfocando más, desempeñando más. Entonces, ya sabemos que un plan de planificación es muy importante para eso. Buenas noches, compañeros. Yo les vengo a hablar un poco sobre planeación estratégica y su proceso. El punto de partida de cualquier proceso o cualquier empresa para gestionar una planeación estratégica es la visión. La visión quiere decir hacia dónde va a llegar la compañía en determinado tiempo. La misión está dirigida en mejorar los valores que están relacionados con la compañía y se deben trabajar de forma creativa para que la organización sea cada vez mejor. Y a partir de ahí ya se puede planificar cómo se va a iniciar el proceso. Y luego de ahí pasamos como a un análisis, que ese análisis se construye y se conoce como un método para controlar y diferenciar las prácticas que se van a realizar en la empresa. Y luego de esas prácticas vienen como una forma de intervención, puede decirse, o innovación. Que esa intervención generaría como un término de cambio, o sea, hacia unas estrategias positivas con factores internos, con factores externos. Estas estrategias traerían como un cambio positivo hacia futuro. ¿Qué quiere decir esa estructura? Que la empresa cada vez tenga como unas oportunidades, fortalezas y dejar de un lado un poco las debilidades y las amenazas. Para luego de ese proceso irse organizando, mejorando, implementando nuevas opciones, nuevas oportunidades y aprovechar como el proceso a realizar. O resolver ciertos inconvenientes que se encuentran dentro de la empresa y generar unos diagnósticos favorables y con esos diagnósticos favorables unas fortalezas que se van gestionando como por etapa. Y cumplir con todo ese objetivo que se quiere. Y ese objetivo que se quiere obviamente es como gestionar un mejor proceso de ventas. O sea, como tener más volumen de venta y que ese volumen de venta cada vez sea más diferencial. Y que cada vez tenga más oportunidades de grandeza, por decirlo de una forma así como de un ejemplo breve. Y saber que las empresas tienen como cierto volumen de venta y que ellos aspiran siempre a tener como una meta a llegar. Y como decir, llegamos hasta cierto punto y vamos a cumplir con ese objetivo. Y ese objetivo es lo que debemos de trazarnos con las ventas, el volumen de venta, marketing, todo ese tipo de modelos de negocio para niños fluidos. También podemos ver que la planeación estratégica, si está dirigido como al ámbito social, se hablaría de una forma un poco más distinta. El ámbito social abarcaría como una estrategia de mejoración al sistema social con la rama pública o privada. Mejorar ciertos aspectos que no están bien. O también mirar cómo se puede gestionar y hacer que en el sentido de estrategias de venta, los objetivos sean cada vez mayor y cada vez más sustanciosos. Y que ayuden a focalizar y priorizar a la organización. Y que la organización cada vez sea mejor en su estrategia normativa, relación. Y lograr una compañía con estrategia fuerte y sepan manejarse en ciertos momentos. Un ejemplo, la situación que está pasando hoy, si una compañía sabe manejar eso, esa problemática puede tener como una solución, puede salir de ella. Y con esa estrategia va a tener mejores oportunidades de venta y no van a tener un proceso de detención de su economía. Porque saben diferenciar distintas temporadas, distintas problemáticas que están sucediendo en distintos tiempos. Y esa estrategia traería una venta sostenida o mejor ingreso o unos ingresos un poco programados, puede decirse. Porque el ejemplo que estoy poniendo es la situación que estamos viviendo hoy en el país. Entonces, con esa estrategia, si una empresa sabe manejarla, a pesar de la situación puede vender por redes sociales. Y puede tener como una implementación y un seguimiento de sus ventas de forma online o de forma virtual, como se le diga. Y pueden ellos tener como su meta no se va a ver trazada hasta cierto punto. Sino que su visión va a seguir creciendo, así como ellos lo postularon en el proceso de planificación estratégica desde un comienzo. Todo eso son señales de que si se hacen las cosas bien, se puede cumplir con el objetivo trazado. Muchas gracias.